El coordinador de la maestría en bioética de la Universidad del Bosque de Bogotá estuvo en la Universidad del Cauca, en donde dialogó sobre el papel de las instituciones de educación superior para repensar los retos de la bioética desde un enfoque ético en la actualidad. Veamos. Basado en los conceptos planteados por Chir Berotua, el docente investigador de la Universidad del Bosque, Mauricio Sánchez, disertó sobre los retos de la bioética. Lo que intentamos en la bioética es resolver preguntas de tipo ético que surgen, digamos que emergen, a partir de la aplicación de desarrollos tecnocientíficos en la vida. El impacto tecnocientífico cambia las dinámicas propias del funcionamiento de las sociedades, lo cual nos lleva a repensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Surge en nosotros la pregunta de tipo ético, es solamente la pregunta de la vida por la vida o tenemos que preguntarnos ya por el tema de la calidad de vida. Y entonces nos invita a hablarnos de la muerte también como parte de un ejercicio de una vida digna, su calidad y su sentido desde un enfoque bio-psicosocial. Manifiesta el coordinador de la maestría de bioética de la Universidad del Bosque que en este ejercicio de pensamiento crítico hay que poner a interactuar los lineamientos morales y la ética. La ética yo siempre la siento maravillosa en la medida que es la capacidad de pensar y preguntarte el por qué de ese lineamiento moral y pueden pasar dos cosas. Una, encuentras los soportes, argumentos o estructuras que te permiten sostener el lineamiento y como tal pues lo sostienes en tu comunidad. Dos, lo que encuentras no te convence o no encuentras nada en términos de soportes argumentativos. Entonces decides en medio de una sociedad evolutiva, dinámica y compleja, cambiarlo. A partir de ello se develan muchas formas de construir la realidad, lo cual nos permite reconocer que los seres humanos somos pluralistas, heterogéneos y diversos. Creo que el pensamiento de la bioética está en esa posmodernidad que reconoce al otro en la diferencia y permite construir consensos desde las diferentes comunidades morales que se construyen, desde enfoques laicos.